Él me escogió Antes de que formara el mundo Para ser suyo Él me formó Y me dejó escoger Me dio la libertad Él me amó Cuando no había esperanza Cuando perdido estaba Él me compró Y así me redimió Por medio de Jesús ¿Quién podrá apartarme El amor de Dios Los sueños Soy con Cristo vencedor Tú es la victoria Segura es en Jesús Segura estoy Que ni la muerte Ni ángeles Ni principados Ni poderes Ni lo presente O por venir O por venir No hay que ni la muerte Ni ángeles Ni principados Ni poderes Ni lo presente O por venir Jamás Jamás Podrá Con salgana Separarme Del amor De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video.